de la Vibrante 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 de la V momento de propagación de contagio. En noticias locales de la vibrante.com, la gobernación del Atlántico, bajo el liderazgo de la mandataria Elsa Noguera de la Estrella, han seguido llevando a cabo entregas de protección al personal de salud de los hospitales en los municipios. Los hospitales municipales han jugado un papel fundamental en la atención de esta emergencia sanitaria. Recordemos que ellos tienen tres actividades a su cargo. Lo primero, son los encargados con la Secretaría de Salud de ir a hacer las tomas de muestras de COVID y luego las procesamos en nuestro laboratorio de salud departamental. Lo segundo, son los encargados de hacer las visitas domiciliarias de los pacientes con COVID mayores de 60 años o aquellos que tienen alguna preexistencia, de tal forma que puedan identificar a tiempo una situación de riesgo y pueda hospitalizarse a tiempo a ese paciente. Y a continuación los dejamos con Valentina Díaz Ospina, quien nos tiene todo el panorama internacional, aquí en la edición digital de la vibrante.com. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Díaz Ospina y este es el informe internacional en la vibrante.com. La cineasta Chloe Shaw, nacida en Pekín, se alzó el domingo con el Oscar a la mejor película y la mejor dirección por Nomadland, haciendo historia como la primera asiática y la segunda mujer que gana como directora. Pero su éxito desapareció este lunes de las redes sociales. En la tarde de este lunes, en la popular red social Weibo, el Twitter chino, las búsquedas Nomadland o Chloe Shaw no arrojaban resultados y muchos de los enlaces a artículos de prensa remitían artículos que habían sido retirados de las plataformas. A su vez, los cines del país retiraron de sus carteleras el estreno de la película. Varios cinefilos chinos mostraron su desagrado por la censura y consideraron que el histórico Oscar de Shaw podría contribuir a reparar las dañadas relaciones entre Pekín y Washington. El ninguneo y la censura hacia la directora se debe a una polémica surgida el mes pasado, cuando Shaw obtuvo el globo de oro a la mejor directora. En un primer momento, este fue motivo de orgullo en China, ya que se trataba de la primera asiática en obtener el premio. Sin embargo, poco después, la euforia se tornó en rabia entre algunos internautas chinos, al conocerse que Shaw había realizado declaraciones de que China es un lugar donde hay mentiras por todas partes. Antes que las publicaciones fueran eliminadas, Weibo se inundó en la mañana de este lunes de mensajes de las redes sociales que elogiaban a Shaw, mientras que otros denunciaban la censura. Informó Valentina Díaz Ospina para el noticiero digital de LaVibrante.com Gracias Valentina por toda tu información aquí en LaVibrante.com en la edición digital. Y siguiendo con más noticias, la Unión Europea lanzó acciones judiciales por demoras contra la farmacéutica AstraZeneca, que la considera infundada. La Unión Europea decidió llevar a la justicia a la farmacéutica AstraZeneca por el incumplimiento de la entrega de vacunas contra el coronavirus. No se han respetado los términos del contrato o algunos de los términos del contrato, y la empresa no ha estado en posición de aplicar una estrategia confiable para asegurar la entrega oportuna de las dosis. Lo que nos importa en este caso es garantizar la entrega rápida de un número suficiente de dosis a las que tienen derecho los ciudadanos europeos, y que se nos prometieron en base al contrato. Y en deportes, Millonarios, Junior, Tolima y la equidad tomaron ventaja en las llaves de cuartos de final de la liga colombiana. A continuación les presentamos a todos ustedes el siguiente compacto. Millonarios venció en Cali a la América dos goles a uno con anotaciones de Fernando Uribe y Chicho Arango, y se va con ventaja a afrontar la vuelta en su patio. Venir aquí a jugarle a la América mano a mano como le jugó Millonarios, me parece que eso es importante para ellos, que van tomando confianza, y jugadores que van tomando mucha más jerarquía. Bajo el intenso calor del Metropolitano, Junior le ganó 3 a 1 a Independiente Santa Fe. Por los tiburones anotaron Luis Cariaco González y Miguel Ángel Borja por partida doble. Sabíamos que teníamos que estar juntos, trabajar en equipo, son fuertes en la pelota aérea, y bueno, gracias a Dios conseguimos sacar el partido adelante. La equidad hizo valer su condición de local venciendo al favorito Atlético Nacional por 1 a 0. Por el equipo asegurador marcó el ex millonario Hansel Zapata. Cabeza en alto, tenemos un partido de vuelta que hay que pasar esta llave con el favor de Dios. Deportes Tolima demostró lo fuerte que es en estos cruces goleando 3 a 0 al Deportivo Cali. El próximo fin de semana sabremos quiénes son los semifinalistas. Y en las noticias del entretenimiento, Daddy Yankee cautiva a todos sus fanáticos con su nueva canción, El Pony. Este tema, que llega poco tiempo después de lanzar su canción Problema, ya ha logrado más de 115 millones de plays en las plataformas digitales. Con una mezcla imponente sigue el tema con explosivos versos. Mientras tanto, la canción se inclina hacia unos beats urbanos con un pegadizo. Bueno, ya está aquí toda la información en la edición digital de lavibrante.com. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que puedan obtener todo nuestro contenido audiovisual. Gracias a todos por su compañía y Dios mediante. Los vemos el próximo miércoles con mucha más información en la edición digital de lavibrante.com. Chao, chao. Chao.